100 Palabras de Juan María Naveja Para decirle a la oposición que no pueden jugar a favor de sus intereses Para que los partidos entiendan que lo de la militarización fue mala jugada Y no les van a perdonar una chica nada más Muchos se preguntan, ¿qué sigue? Lo mismo, la construcción de un mejor México con Estado de Derecho Defender la democracia, frenar los ánimos autócratas Para terminar con la inseguridad, mejorar la salud, la educación y combatir la pobreza O sea, nos falta mucho camino por recorrer, pero unidos Gracias por ver el video